Todas las ventajas de un SUV en cuanto a robustez, en cuanto a versatilidad de uso, en cuanto a habitabilidad interior, pero además tiene un look coupé que yo creo que le da un plus muy grande con respecto a cualquier SUV que conocemos hasta ahora del segmento C. Y ahí yo creo que un hueco de un segmento que está reclamando la demanda muchísimo, que es tener un SUV con las ventajas del SUV, pero con las ventajas de un berlín a coupé también. Con ese look deportivo, con ese aspecto mucho más juvenil, mucho más simpático, pero sin perder, sin detrimento de tener todas las virtudes de un SUV tradicional. Tengo muchos años en Renault y el coche me parece precioso y uno de los Renault más bonitos que yo haya visto en mi vida, la verdad. Siempre que se lanza un coche de estos a vocación mundial, porque este coche se va a fabricar, se va a vender en 40 países, pues se busca un nombre que suene bien en todas las lenguas. El nombre de Arcana tiene la gracia de que es un nombre que evoca misterio, que es un nombre diferente y que yo creo que tiene mucha personalidad, tanta como la tiene la carrocería del coche. En cuanto al maletero, la cifra dice eso, la 513 litros, yo creo que la barrera de un gran maletero está en 500 litros, si este coche tiene 513, además es un maletero muy cuadrado, de volumen, además tienes una doble bandeja que te permite modularlo de muchas maneras. Si vences los asientos son hasta 1.500 litros, imagínate. Y en cuanto a las plazas traseras, pues ahí está la gracia de la gran combinación de este coche, porque tienes casi 90 centímetros de alto desde el asiento hasta la parte de atrás, lo cual permite que una persona de 1,80 o más se pueda situar en las plazas traseras perfectamente. La distancia a las rodillas es la más grande del mercado e incluso, fíjate, para poner los pies debajo del asiento también tienes una distancia muy grande, que es la más grande de todo el segmento. En el caso de Arcana, todas las versiones son electrificadas, o bien microhíbridas o bien híbridas full hybrid, y yo creo que eso es un plus porque, entre otras cosas, pues tiene acceso todas las versiones a la etiqueta Eco de la DGT, que tiene innumerables ventajas en cuanto a la circulación por las zonas centrales de las ciudades, en episodios de contaminación, etc.